Yo quiero que a mi mente Me entierren como a mis antepasados Yo quiero que a mi mente Me entierren como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Tija vaso de barro Alma de verdes collados Botija vaso de barro Alma de verdes collados Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelvo a ti A ti polvo enamorado Con mi muerte vuelo a ti, a ti por lo vuelo a un calor, Bocica de moro.